muy buenas a todos bienvenidos al canal hoy volvemos a traer a juan gabriel con la canción luna que hizo en bellas artes en 2013 yo esta canción ya la conozco por ana gabriel se las voy a dejar en la pantalla final para que luego vayan a escucharla por ella y ahora sí no perdamos tiempo y vamos juntos a escuchar a juan gabriel ya saben que para evitar inconvenientes con derechos de autor voy a ir segmentando y analizando de a poco ah 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 Eso es un inicio, chicos Wow, ya estoy emocionado Es la transición, obviamente Nomás esto de la canción anterior a esta Y ya fue mágico Esos violines fueron magia Luna, tú que la ves Dile cuánto la extraño Bien, Juan Gabriel arrancó con una media voz Por momentos hemos escuchado que se le cortó un poquito No sé a qué altura del show hizo esta Pero, por ejemplo, en Abrázame Muy Fuerte Que es la que yo reaccioné de este show Que se las dejo por acá arriba Ya el esfuerzo vocal que hace esos gritos tan sentidos al final Van repercutiendo un poco a lo largo del show Por eso cuando uno está haciendo notas así Bajas, con un poquito de aire Es posible que se escapen algunas notitas Que esto se escape de aire, ¿no? Es bastante normal Luna Tú que la ves Dile Cuánto le amo Bien, chicos El escenario Lo que es la apuesta Esa luna de fondo Es maravillosa Pero lo que quería mencionar Era la voz de él Fíjense ahora Como ya requirió un poquito más de apoyo Si te está gustando mi contenido Por favor, dejame un like Y un comentario Así me ayudas a seguir creciendo en YouTube Como justamente Apoyó perfectamente Y emitió ese sonido Súper limpio Claro Muy bien colocado Hermoso Esta noche Te quiere estar Contemplándote Igual que yo A través de ti Quiero darle un beso Ese coro, chicos Con esta orquesta Mal, mal, mal Piel de gallina Qué hermosura Y me pasa que cuando la conocí Por otra persona Y luego la escucho por Juan Gabriel Por el autor Le escucho unas cositas De dolor De sentimiento Que me superan Aconsejarle Por favor De que vuelva Y conténsela Te ruego Ese sentimiento En la voz de Juan Gabriel Que acompaña con este recurso Esta raspy voice Muy sutil Que utilizó recién En este ruego Nos da ese sentimiento Que está buscando En la interpretación Y nos cala más profundo Todavía Sin mencionar La belleza De la voz de él De la voz Luna Tú que la ves Dile Cuánto es que sufro Fíjense lo que es El dominio del micrófono Cuánto es que sufro Cómo lo controla perfectamente Y lo seguimos oyendo Muchas veces nos pasa Que vemos a cantantes Que se hacen Los que tienen Un dominio del micrófono Maravilloso Y la voz Fluctúa muchísimo Y a veces lo alejan Tanto que casi No los oímos Bueno No es el caso De Juan Gabriel Hola Dile que Vuelva Porque ya Tiene el micrófono En la cintura Chicos O sea Si Tiene una compresión Muy grande Que está poniendo El sonidista Para que se escuche Pero la proyección Que tiene él Al emitir el sonido Es maravilloso Es algo que observo En Juan Gabriel En todas Las canciones A veces pareciera Que casi No lo controla El micrófono Porque sabe Que se sigue oyendo Es increíble La letra De esta canción Chicos Es todo Lo romántico Que se puede En el mundo Y más Es una hermosura Tú que sabes Por dónde Lleva Iluminale Con tu luz Su sendero Porque quizás No es bueno No es bueno No es bueno Quizás no es bueno Y dile Que la quiero Que la quiero No es bueno No es bueno Pero si no es bueno Chicos Ese coro Y ese arreglo Orquestal Que maravilla O sea, Juan Gabriel simplemente cantando, no utilizó cracks, no hizo flips, ni esas cosas que escuchamos muy normalmente, sino que la cantó completamente relajado, tranquilo, desde el corazón. Era amor puro, amor, y lo transmitió y me llegó perfectamente. Wow, gente, qué canción. Realmente letra y música bellísimas. Es una de mis preferidas, creo. Otra versión completamente distinta a la que yo escuché en Ana Gabriel. O sea, si bien todo lo que es arreglo melódico era igual, el tema interpretación y sentir en distintos momentos fue muy particular, muy personal de él y eso me encantó. Y ya saben, amigos, que si quieren que reaccione a más Juan Gabriel, me dejan en comentarios a qué canción. Y si quieren que reaccione a cualquier otro artista, también lo hacen en la cajita de comentarios. Si les gusta mi contenido, les pido que por favor no se vayan sin dejarme un like y un comentario que me ayudan mucho para hacer crecer el canal. Y si aún no se suscribieron, denle clic al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cuando suba nuevos videos. Pueden seguirme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chau. ¡Gracias!